Hemos logrado intervenir en este local, aquí el gran varón denominado, en la calle 2, Jorge Casasco. En el momento de la intervención había personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Son infractores a la ley 259 y al decreto municipal 096, motivo por el cual nos está procediendo a la clausura y al comiso de todos estos enseres, de lo que se han contemplado, los sillones, mesas, sillas, el equipo de sonido y principalmente las bebidas alcohólicas, que es una buena cantidad. En el momento de que hemos intervenido y se ha procedido a hacer despejar las personas, la propietaria, la administradora mejor dicho, se ha dado la fuga, entonces desconocemos. Seguramente nosotros ahora le vamos a dejar la clausura y la citación para que solamente la propietaria se haga presente en dependencias de la Intendencia Municipal.